El malbec es la cepa emblemática argentina porque es como un amigo que nunca nunca falla. Es una variedad muy fácil para poder adaptar con distintas características en cada uno de los lugares determinados por tanto el clima como el suelo. Sí, hablar del malbec es hoy hablar del tinto argentino. El malbec es una cepa originaria de Francia. Llega a la Argentina traído por Michel Pouillet alrededor de 1850 a 1860. Y se adaptó muy bien en Argentina, se da con mucho potencial, es un vino maduro, muy buen color, es un vino amable. Desde los valles calchaquíes, en el norte, en Argentina, hasta el sur, en la Patagonia, se puede encontrar malbec en distintas expresiones. Tanto se acostumbró el malbec a la situación de clima y suelo que encontró en Argentina, que podemos decir que se enamoró del lugar y por eso ha dado los resultados que viene dando desde tanto tiempo. Es un malbec muy concentrado con un color rojo rubí profundo. Matices violacios muy, muy característicos de la variedad. La altitud es una característica muy importante, a mayor altitud permite que se acumule una mayor cantidad de color y hace que los vinos también de la zona alta sean más coloridos. Suele tener aromas desde lo especiado, floral, hasta las frutas muy bien desarrolladas, frutas rojas y frutas negras. La altitud trae la amplitud térmica, favorece la formación de los aromas. La mayor parte de los días tienen buen sol. Eso permite que las uvas maduren bien y obtengan la frutalidad que nos distingue. La boca dulce, jugosa, muy elegante, no es un vino imponente, pero es un vino fino. Es de taninos dulces, suaves, sedosos, envolventes, que hacen que sea un vino muy fácil de tomar en toda su vida. Cuando la gente ha bebido el vino, la sensación de lugar y la sensación de la sensación de Argentina, como este exótico, old world, new world, mix de culturas, realmente comes through en el vino. Todos quieren ir. Alla vez la gente va a tomar tango lessons porque han estado bebiendo malbec. Malbec, creo, es el mejor grape de Argentina. Es el tipo de vino que la gente disfruta. Es muy aparente, muy delicioso. No, no hay razón para cambiar. Si la gente le gusta. ¿Por qué? Cuando estás haciendo bien, ¿por qué? Si. 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 Si.